Te acostumbré, y a las caricias de tus manos, sobre mi piel, y como algo sobremano, te imaginé, y sobre un pedestal te puse, para qué, si tú te vas, qué será de mí. Muchísimas gracias, Jair, que me está trayendo el disco. ¿Cómo estás, Jair? Bienvenido, buenos días. Muy bien, buenos días, contento de saludarte, de saludar a tu público, a toda la gente, y pues bueno, aquí andamos, contento con este nuevo sencillo, con este nuevo lanzamiento, Camilo Sesto, cosas nuevas, ¿no? Muy, muy bien. Es, es, la idea de este disco, el concepto, con los grandes hits de Camilo Sesto, es algo, te lo voy a decir así, súper neta, no sé cómo no se le había ocurrido a alguien. Es, es la tocada ahí. Exacto. O sea, después de lo que acabamos de ver, qué pasó con Viva el Príncipe de Cristian, el año pasado, con esta nueva tendencia que hay todavía muy, muy, muy viva de las canciones exitosas, famosas de hace algunos años, traídas hoy al siglo XXI, en grandes voces como la tuya. Gracias. Esto es, esto es un tiro seguro, Jair, es un tiro seguro. La verdad que, cuando empezamos con, con el proyecto de Camilo Sesto, no sabía para dónde íbamos. Eh, son canciones muy, muy antiguas, bueno, de ellas, estábamos trabajando primero en un disco inédito, y después cuando llega esta idea que empezamos a echarnos un clavado, y que empezamos a ver la cantidad de, de años, éxitos, discos vendidos. ¿Te tocó? ¿A ti te tocó? Sí. ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 32 años. 32, yo tengo 41, bueno, mi mamá enloquecía con Camilo Sesto, y, o sea, es una generación con la que yo crecí por las mamás, pero por eso te preguntaba, ¿te tocó un pedacito a ti? Sí, claro, la última grabación de él fue en 94, entonces todavía me tocó un poco, lógicamente, eh, era mucho más fuerte para los grandes el impacto de Camilo que nosotros los niños. No, definitivamente, no, definitivamente, más, más de 200 millones de discos vendidos, es una, es una grosería, es una cosa que, ya no pasa, no, ya no, no, imposible, pero es una bendición, como lo dices, para mí, eh, poder, haber agarrado este, este proyecto, es un honor, eh, estarlo haciendo, no puedo creer que si tú te vas, que es una canción tan impresionante, no se volvió a grabar nunca por ningún otro artista, ¿no? Ya, ya conectamos los puntos. Sí, exacto, exacto. A eso voy, a eso voy, se me hace un gran acierto, que, que lo estés haciendo tú, porque también, como dijo la Chimoltrufia, como digo una cosa, digo la otra, no, es para cualquiera. Entonces, me parece un gran acierto que lo estés haciendo tú. Pues, gracias, digo, yo, yo, es, veo este proyecto gigantesco, de verdad, gigantesco, es un proyecto que dejaba una responsabilidad muy grande, sobre todo por los arreglos de Camilo, eran espectaculares, una cuerda enorme, eh, todo el tiempo, los grandes productores, grandes directores de orquesta, grandes músicos, grandes canciones, interpretaciones, melodías, la verdad es que era muy redondo, por algo fue un artista de 30 años de ex. Claro, 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 y que todavía anda con ahí algunas giras de despedidas o presentaciones en Las Vegas, una cosa, todavía hace poquitito, pero bueno, ¿qué canciones vienen, entre otras, Amor no me ignores? Amor no. Todo empezó ahí. Exacto. Amor, amor, amor. ¿Y qué otra? Miren, esa es mi favorita. Perdóname, perdóname. Y lo viene también. Quererte a ti, es querer ganar el cielo por amor. Esa la interpretó a dúo con Ángela Carrasco. Exactamente. En su momento. Viene otro dueto también que es muy interesante, que es un dueto que hicimos con Malú, cantante de España. Sí, claro. Este, es una, es una cantante que ha hecho duetos con Sans y con Alejandro Fernández. Ya, claro. Este, oye, la de, perdóname, ¿la de quererte a ti la haces a dueto con alguien? No, 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 la canto solo. Y, y la que hicimos duetos callados. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo. No, una cantidad de canciones impresionantes. Amor de mujer. Amor. La culpa ha sido mía. Mía, la culpa ha sido mía. Oye, Yair, no, yo no, yo no te puedo perdonar que pases así de carrerita también. Así que no dejes de saludar, por favor, a todos tus fans. No. En el Twitter, en el Facebook, están súper inquietas, súper atentas. Sí, la verdad que sí. Y que pronto te escuchen en una entrevista a profundidad, una entrevista muy, muy dedicada, muy detallada, muy cuidada, para que nos metamos a fondo contigo en la esfera. ¿Aceptas la invitación? Por favor, claro que sí. Le mando un besote a todas. Yo sé que han estado apoyando, pidiendo el sencillo, al pie del cañón, como siempre, ¿no? Diez años juntos, aquí, este, festejándolos ahora con Camilo Sesto. Y la verdad es que siguen empujando, como siempre. Muchísimas gracias. Nos dejamos con Así Tú Te Vas y te veo, entonces, en unos días, en la esfera. ¿Sale, vale? Así es, ahí vamos a estar. Aquí está, Jair, en la esfera, muy pronto, por lo pronto. Aquí está Así Tú Te Vas. ¿Cómo sabe el disco? Sexto. Sexto, sí, cierto. Sexto. Sexto, es mi sexto. No, porque a mí lo sexto, ¿eh? No, porque a mí lo sexto es, me enamoré, y a tu vida y tus costumbres. Días. ¿Verdad, sí, cinco, cinco, cinco?